Hola que tal, bienvenidos a su programa Nutribella, hoy hablaremos del palo de arco, lapacho o pau de arco, como también se le conoce, esta planta que se tiene en alta estima en todo el continente americano. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre esta especie que gracias a su sabor es considerado un tónico amargo de amplio espectro. Bueno, platicaremos entonces del palo de arco, esta corteza que nos aportará beneficios no solamente de manera interna, sino también de forma externa, nos ofrece buenos resultados. Quédense con nosotros, comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La utilización del palo de arco para las distintas comunidades indígenas americanas se remonta a épocas precolombinas. El palo de arco es un árbol de las selvas húmedas de Sudamérica, principalmente lo encontramos en Brasil y Paraguay, donde emplean la parte interna de la corteza para tratar varias enfermedades como artrosis, problemas intestinales, problemas circulatorios e incluso trastornos tumorales. Popularmente, en México se emplea la decocción de la corteza para combatir enfermedades provocadas por protosuarios y para tratar la diabetes. Además, se usa para atender la candidiasis vaginal. En este caso, se deben realizar lavados vaginales. Cuando las mujeres sienten ardor y comen son desagradables, síntomas típicos de una infección vaginal. Allá en Brasil, por ejemplo, la decocción de la corteza de pao de arco se emplea como diurético y drenador hepático, mientras que en Panamá se utiliza para combatir amigdalitis, micosis, úlceras externas y flujos vaginales. En Guatemala, sin encambio, se utiliza contra llagas y úlceras dérmicas. Para estos casos, su preparación es muy sencilla. Vierten una cucharada sopera de la corteza pulverizada de pao de arco en un litro de agua para beber tres tazas al día antes de cada alimento. Hoy vamos a platicar de tres, tres buenas recomendaciones para poder utilizar el pao de arco y aprovechar todas sus virtudes terapéuticas. Recomendación número uno. El pao de arco, gracias a sus propiedades antifúngicas, se utiliza para erradicar hongos en la piel. Esta corteza es antibacteriana, por ello tiene la capacidad de combatir bacterias. Ofrece buenos resultados cuando se ocupa para atender infecciones vaginales, pie de atleta, hongos en las uñas, en los pies, eczema, heridas infectadas y para la osteomielitis. La osteomielitis es una infección ósea provocada por bacterias u hongos. Estos se propagan a un hueso desde los músculos o tendones infectados o bien la infección puede empezar en otra parte del cuerpo y propagarse a los huesos a través de la sangre. El pao de arco reduce la inflamación y apoya al sistema inmunológico para atacar la infección, tomar en forma de té y además hacer una maceración con una cucharada sopera de pao de arco en medio vaso de agua, de preferencia agua de manantial, para aplicar en la zona afectada. Vamos a seguir platicando más usos y aplicaciones del pao de arco, esta corteza que nos apoya a resolver distintos trastornos de salud. Volvemos. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México, Filadelfia Sin Número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Lo puedes hacer directamente desde nuestra página que es www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Allí nos puede seguir a través de Facebook, de Twitter o bien puede bajar nuestros podcasts de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Usted entra y hasta abajo, hasta abajo, en la parte inferior se encuentran los iconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga. Continuamos platicando del palo de arco, la pacho o pau de arco, esta planta medicinal con propiedades terapéuticas sobresalientes. Recomendación número 2. El pau de arco apoya al sistema inmunológico. Dado que contiene bioflavonoides que le aportan propiedades antitumorales. También es anticancerosa, por lo cual se utiliza para tratamientos de cáncer, además de su fuerte poder antioxidante. Que evita un daño celular prematuro ante situaciones de alta demanda energética, como en caso de estrés, de enfermedades crónicas o para cuando se realizan grandes esfuerzos físicos o mentales. Coadyuva en la prevención y tratamiento del crecimiento incontrolable de células cancerosas en los pulmones. Provocado, la mayoría de veces, por actos tan simples de la vida diaria como fumar o bien inhalar el humo de cigarro. Exposición a algunos contaminantes como productos de combustión, me refiero a gasolina o diésel. Altos niveles de contaminación no solo en el aire, sino también en el agua potable. Las personas afectadas por cáncer de pulmón presentan diversos síntomas como, por ejemplo, una tos que no desaparece y empeora con el tiempo. Dolor constante en el pecho. En casos graves, tos con sangre. Silbidos al respirar. Problemas repetidos por neumonía o bronquitis. Para menguar y tratar estos síntomas es importante administrar pau de arco en forma de té como agua de uso, que quiere decir durante todo el día tomarlo a traguitos. Esta corteza tiene dos principios activos importantes. El primero es el lapachol y el segundo es la lapachona, que son los responsables de la actividad adaptógena del pau de arco. Es decir, adapta al organismo a situaciones externas y, en consecuencia, aumenta la reacción del sistema inmunológico. Además, además contiene coenzima Q10 y flavonoides. Gracias a estos componentes, potencializa su actividad antioxidante y le brinda energía a cada célula de nuestro cuerpo. Para aprovechar sus propiedades terapéuticas, se debe hervir una cucharada cafetera a un litro de agua durante 10 minutos para beber posteriormente como agua de uso. El pau de arco es también una planta hemostática. Por ello, tiene la facultad de poder detener las hemorragias porque los principios activos de esta corteza tienen una actividad muy similar, muy parecida a la vitamina K, la cual posee un papel importante, un papel fundamental en la coagulación de la sangre. Por lo que resulta benéfico en casos de hemorragias nasales, hemorragias vaginales e, inclusive, déjeme decirle, inclusive, en trastornos más severos como la hemofilia. Recomendación número 3 Vamos a preparar un spray, un spray que servirá para problemas de mal olor vaginal, cuando aparece flujo blanco, incluso con la presencia de cándida. Esta preparación en spray tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Ingredientes 1 litro de agua 2 cucharadas de pau de arco 2 cucharadas de vinagre de kombucha y 2 cápsulas de ácido bórico ¿Cómo lo vamos a preparar? Muy sencillo. Al litro de agua le vamos a agregar las 2 cucharadas de pau de arco y lo vamos a dejar hervir hasta que se consuma para obtener más o menos 250 mililitros del preparado. Después, se va a agregar este concentrado a un atomizador para verter las 2 cucharadas de vinagre de kombucha y las 2 cápsulas de ácido bórico. Por último, lo mezclamos perfectamente bien. Lo podemos guardar en el refrigerador, pero es importante etiquetarlo y poner no se toma, es sólo de uso externo. Con esto, con esto vamos a evitar accidentes. La verdad es que debemos utilizar el pau de arco para poder atender diversos trastornos de salud. Lo único, lo único que debemos saber es la manera adecuada de poder administrar esta corteza que gracias a sus propiedades terapéuticas nos ofrecerá grandes, grandes y prontos resultados. Por ello, lo invitamos, lo invitamos a nuestros cursos de asesoría en herbolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le voy a dar la dirección de dos planteles para que usted pueda tomar nota. Plantel Querétaro Pide informes al teléfono 01442-213-5596 La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro casi esquina con la calle de Corregidora Sur Plantel Toluca, Estado de México Informes al teléfono 01722, es la clave helada Teléfono 223-4512 La escuela está a una calle saliendo saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca La dirección completa aparece en su pantalla Lo esperamos, lo esperamos para que se una a esta noble profesión Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolaria Me despido, pero antes déjeme decirle algo que dijo el escritor francés Victor Hugo El cuerpo humano no es más que apariencia Y esconde nuestra realidad La realidad es el alma Por favor, cuide su cuerpo Cuide su salud Cuídese usted Mi nombre es Victor Hugo Y no lo olvide Nos vemos muy pronto ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!